La historia de tu vida es desconsoladora, la de un adolescente que falló. ¿Qué fue de tu carrera en la escuela de belleza? No fue de corazón tu vocación. Vuelve a la escuela, te reprobaron el shampoo. Vuelve a la escuela, sacaste seis en manicure, si no puedes ni hacer un crepe, mejor estudia historia, si los tubos pones al revés, vuelve a estudiar inglés. Vuelve a la escuela, ya la peluca se te enredó, vuelve a la escuela, el permanente se te quemó, no debes seguir soñando y fracasando sin cesar. Tírese peine y regrésate a estudiar. Vuelve a la escuela, no me defraudes otra vez, vuelve a la escuela, todo lo haces al revés. Si te piden que pintes el pelo, tú les pintas las uñas, la gente la no regresará. Si ve que no das una ni una regresa, y piensa en tu graduación o no te hagas guaje. Y es hora que entres en razón, pierde ya tus ilusiones, esa no es tu vocación. Recuerda la escuela y regresa, por favor. Vuelve a la escuela, no te hagas guaje. 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 Gracias por ver el video